El único feminismo posible es el feminismo que le devuelva dignidad e igualdad a todas las mujeres. No quiero más que me planteen que el futuro va a ser mejor. La utopía en el presente es nuestra lucha, es nuestro trabajo, es nuestra revolución. Nuestro poder es precisamente poner una luz sobre todo lo que ha quedado invisibilizado y en la oscuridad, precisamente por parte incluso no solamente del machismo y la misoginia, sino también de una buena parte del feminismo. En esa defensa de lo común, es decir, de una construcción desde el amor, creo que vamos a tener una mayor posibilidad de dar respuesta a aquellos discursos que únicamente promueven odio. Es positivo tener grupos de mujeres para apoyarse a la hora de hacer política, yo creo que es imprescindible, en los que nos contemos cosas las unas a las otras de lo que supone la experiencia de meterse en un lugar que es de hombres y que es profundamente masculino y patriarcal. La importancia de narrar las cosas desde nosotras mismas, que no tiene nada que ver la fuerza que ha demostrado el movimiento feminista cuando muchísimas mujeres, millones de mujeres, salíamos a contar que hemos sufrido un abuso, una agresión sexual. No tiene nada que ver con dar una cifra de que X mujeres han sido agredidas sexualmente y que la mucha de nuestra fuerza radica ahí, precisamente en el último tiempo. ¡Suscríbete al canal!